Hola a todos, quiero desearos unas maravillosas fiestas, que tengáis unas navidades felices. Sé que no son las mejores porque nos faltarán cosas y personas, pero con lo que tengamos alrededor vamos a intentar ser un poquito felices. Un beso enorme, que tengáis unos días estupendos y que el año que viene empiece con un pie mejor que este que estamos dejando. Gracias por estar ahí.